El presidente de Chile, Sebastián Piñera, expresó su disposición de visitar Venezuela para buscar salidas a la crisis política y económica que afecta a la nación caribeña. El mandatario aseguró que la situación por la que atraviesa Venezuela debe motivar a los países de la región a generar nuevas instancias para encontrar una solución. Agregó que la posibilidad de su visita está en estudio y que lo quieren conversar dentro del marco del Grupo de Lima, que ha impulsado una serie de medidas tras las cuestionadas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue reelegido mandatario de la nación petrolera por un segundo periodo sin culminar el primero. Piñera reafirmó su compromiso de ejercer todas las acciones que permitan recuperar el estado de derecho en la nación caribeña, pero reiteró una vez más que la opción militar es una mala opción para ayudar a Venezuela. Varios países habían solicitado el mes pasado, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, que la Corte Penal Internacional investigue supuestos abusos del gobierno venezolano a los derechos humanos por el uso de la fuerza para reprimir a la oposición. El mandatario chileno agregó que la crisis de Venezuela fue un tema recurrente en su reciente gira por Europa. En ese marco, Piñera recordó que en su reunión con el Papa Francisco en el Vaticano también se abordó esa materia.